Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, Micondominio.com en El Solidario. Vamos ahora a cerrar con la inquietud de la vecina Brigitte Henry. Es legal que la Junta realice gestiones de cobro presencial y electrónica amoroso de 8 recibos, Elías. Claro que sí, Brigitte. Desde la semana siguiente ya yo te puedo recordar, por cierto, que en el programa Micondominio.com TV tuvimos al equipo de Acredita que nos está ofreciendo apoyo para enviar por correo electrónico, por mensajitos de texto enviarnos un recordatorio de nuestro compromiso económico que tenemos que honrar con la comunidad. Desde el momento en que yo te entregué el aviso de cobro, te puedo recordar, epa Brigitte, sí, mira, lo más importante, que hagas el aporte del condominio, ya el dólar subió, ta, 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 claro que lo podemos hacer, lo debemos hacer. Y más, si es un vecino, como tú nos cuentas, que tiene, Juan Eleazar, 8 meses de retraso. Claro que sí, lo tenemos que emplazar por diferentes vías, por diferentes mecanismos y tener muy pendiente que a lo mejor tenemos que hacer una demanda por cobro de bolíderes porque necesitamos ese dinero. El condominio vive, es del aporte que hacen los copropietarios. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!